Tres próximos presidentes. Muy bien. ¡Ahora es buena! Yo tengo solo una duda. ¿Cuál vino es mejor? ¿Chileno o Argentina? ¡Eh! 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 ¡No tenemos vino! ¡Nos tenemos vino! ¿Y la carne viene? Él pone la carne y nosotros el vino. Y nosotros en la televisión, en la película de fútbol. ¿Sacamos una foto? Sí, obvio. ¡Ah! ¡Ya te ha encantado! ¡Yo te estoy encantado! ¡Mucho prestidio! Y una estilo Milley. ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¿Estilo castro? ¡Ah! ¿Ahora? ¡Ahora vamos a ver! Gracias.